Como estrategia institucional para fortalecer los lazos de hermandad, promover la integridad social y herramientas de sana convivencia entre las diferentes comunidades, barrios, veredas y corregimientos del municipio de Valledupar, el gobierno municipal a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar Indupal y el Ministerio del Deporte desarrollarán los Juegos Deportivos Comunales que se disputarán entre el 29 de junio y el 24 de julio de 2021. Los Juegos Comunales son una iniciativa del Ministerio del Interior, Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Comunales y se replica para la fase departamental y la fase municipal. En este caso, como ciudad Valledupar nos compete realizar la fase municipal donde participan todas las juntas de acciones comunales con personería jurídica. Las justas deportivas proyectan a involucrar a más de 16 mil deportistas del municipio en disciplinas como baloncesto, ajedrez, tejo, minitejo, fútbol de salón, atletismo y billar, además de los juegos tradicionales como trompo, rana y dominó. También habrá un escenario para muestras folclóricas típicas de la cultura vallenata. La meta que tenemos es con referencia a la última realización de Juegos Comunales en el municipio de Yedupar, que fue aproximadamente en el 2013, participaron 30 juntas de acciones comunales. Tenemos una meta de 100 juntas de acciones comunales para esta vigencia, donde cada junta tiene un número máximo de 60 deportistas, estaríamos hablando de 6 mil deportistas en diferentes disciplinas. Como restricciones, no podrán competir quienes hayan participado en eventos nacionales de juegos tradicionales, campeonatos profesionales o campeonatos oficiales de ligas departamentales, campeonatos nacionales oficiales de federaciones, juegos nacionales o en eventos internacionales oficiales, juegos deportivos universitarios nacionales o juegos nacionales de cajas de compensación familiar en los últimos cinco años. Para realizar la inscripción de los deportistas, entrenadores delegados y oficiales, deberán articular con el presidente de la Junta de Acción Comunal de su barrio.